¿Qué es la voluntad de Dios? Y se hace a través de la oración. Son muchos los deseos que tenemos, muchas las aspiraciones, muchos los anhelos y muchos no los logramos a pesar de que pedimos. La gracia del Espíritu Santo configura nuestros deseos, redime nuestros deseos para que pidamos al Padre a través de Jesucristo. Es decir, según Él, según sus sentimientos, según su docilidad, según su deseo de hacer siempre el bien, de ayudar, de corresponder al inmenso amor con obras de misericordia y de amor, sobre todo quien más lo necesita en nuestro entorno. Que el Señor te bendiga.